Chomín, ayúdame a botar el carajo. Ayúdame a sacar el carajo. Chomín, chomín. Chomín, agájala bien. No, no, no. No la voy a botar. Es fácil, es fácil Chomín. Chomín, Chomín. No, pero ya sólo la gente. Por allá. Se llegó la hora de comer. La hora de comer. La hora de comer. Vaya, tengo hambre porque me vine sin agua. Llego la hora de comerme la cuca. No, de comerse la cuca. ¿Y quién te oye? Yo no comí. Ahorita va a sudar. ¿Quién quiere comerse mi cuca? Todos. Ahí viene Newton, ahí viene Newton. Mira mi cuca. Ay, qué rico. ¿Cómo sabes qué es esa? Sí, como esa es buena, Pati. Esa cuquita es buena. Sí, mira, vejé. No, hombre, sabrosa, mira. Sí, la tiene sabrosa, Pati. Claro, está bien buena. Aquí va a ver la cuca de la pati. Sí. Ay, Dios. Miren, ese marisco se llama cuquita. Cuca le dicen. Estos de acá se llaman cucas. Cuquitas. Estas son las cucas. No voy a pensar mal. Las langostas. Qué diferentes cucas. O sea, qué hay en el baño. Fíjate que solo le faltó este... Estas son los candados. Ajá, pero... Lastimosamente no había. El candado es igual que la... Yo quiero una cuca. Por ahí no la pati está dando la cuca de ella, pues. Sí, quiere mi cuca. Yo la la llamo. Mi gusto no está, Pati. Mira, ya fue ya. La cuca para la comida, eh. Yo quiero una. Bueno, ahorita. Ahorita le va a la cuca a la pati. Yo quiero dos. Hagan fila, pues. Si no, no, no. Si le va a cumplir el sueño, Milik-san. Sí, se me va a cumplir, pero obviamente no es queja, no le va a sentir sabor. Como ando. Esta es mía. Pero bien, esta piconcita, dicen. ¿Cómo se siente? A comprar? A ver. Ah, a comprar si. A la queca me dijo ayer de unos grandes. Porque a comer lo que tanto quería. Por eso ya soñaba con esa. Obviamente la mariscada, como si crecemos, las de laamız o de pescados. Ya, ya. Ya han hecho bastante ya. Ajá. Pero la verdadera mariscada creo que es esta. Miren. Esta si es la propia mariscada, porque solo es cosa de marisco. De marisco, no hay pescado. y la parte quería probar calamar como la parte de una gran cocota chola mira que cocota la que tiene parte yo en un plato voy a querer en otro porque no me va a caber mami la tuya chiquita la tuya chiquita la nera es grande la laura también la pati es grande la Wendy es chiquita también la mía no está ahí mira la Wendy bien preparada mira la Wendy a este le tocó ver como dicen cuál es el plato preferido de la modelo el plato hondo si porque le cabe más ahorita vamos a disfrutar tu recuerdo esta es mi cuca la cuca es la Wendy la cuquita es tuya chiquita pero yo quiero una cuca grande la cuca grande no la pati la tiene la jaiba grande dame el camarón y toda la cuca ahí está otra dame el camarón y toda la jaiba ¿qué está haciendo? no, no me gusta quien quiere jaiba uy, le rompiste ya, mira ¿quién quiere jaiba? ahí te va a salir la sopa ¿dónde? es que la forma de poder los mariscos es para arriba ¿ah? ahora es para arriba ve pero la langosta para abajo o sea que quepa así mira me quemaste ¿quién se quemó? a mí me quemó la esta yo me quemé ¿quién se quemó? a mí me quemó vos la quemaste sí, yo me quemé también hoy sí se me va a levantar el ánimo andaba dormida así creo que ¿cree que qué? se me va a levantar el ánimo yo no voy a andar aburrida no hay bien una niña chica ya con el plato de ella eso, Dios no, eso quiero yo ¿de cuál? ¿como llamé? ¿langosta? ¿langosta? ahorita es más chiquita la madre hey, pero qué cucuta es esa bueno, casi solo cucas hay aquí es la cuca de la Wendy sí ya la conoce va ¿qué le gusta? le gusta lo grande va Wendy claro pues ese es mi hija vaya ese es mi cuca ese es mi cuca oye por eso no, eso sí se llama no entiendan mal no entiendan mal no entiendan mal mira que es la mía Laura, ¿y por qué te ríes? no, me da risa de la forma que lo dice este es mi cucota pero es que así se llama ¿cómo es grande Vanilla, chica? sí tiene que decir la mía está bien escondida sí, bastante sí yo no tengo qué rico bótenle camarón sí qué rico se ve, pati sí, verdad que sí sí vaya, aquí está otro ve uy, vamos a chica manate, todo esto es posible gracias a a Simón Mendes muchísimas gracias Simón Mendes Dios te bendiga te va a multiplicar esto mucho, mucho vas a recibir muchísimas bendiciones de ahí arriba sí él pierde el tiempo mucha está barbudo ya, bordo hey, qué onda ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? barbudo ¿qué le dijo el comal a la boya? ¿qué le dijo? le dijo no me vas a empilar ay, está compartiendo ahí miren, ¿cuántos tenemos? 36 uy, este sí es famoso vos sos famoso, bachuga ¿qué hice? Dios mío, bendito ay, no yo pensé que iba a cortar sos famoso, bachuga a mí me dicen no, me dicen hey, fíjate que es bastante chero ay, de niñera hay en Estados Unidos que me dicen que te conocen bastante por tus locuras por tus videos ah, por los videos nada más no, pero te conocen sí, me conocen sos bien reconocido en Estados Unidos ah, sí, pero o sea, de que me digan yo, yo diría que cuando si algún día viniera un suscriptor te conocen ligerito vos sí más la simpería allá abajo sí, bastante del París Ángel del París Ángel no, París como no hay conocido a través de YouTube hay un busquelo como El Salvador EGB y busquen los platos mire esto ah, los platos ve ahí va a estar a la misma ve mi lima bien ¿cómo me lo pasó? este me lo pasó pero no, tenía yo era el chomín sí, este chomín me lo pasó y la avioneta andaba los piojos tuyo ¿cuántas tortillas? este chomín me pasó los piojos es de veras estoy comiendo bastante tortillas ¿Newton? ¿Panito? ¿Panito? ¿qué rica está esta sopa? la última se come bastante tortillas va con eso sí, hasta la cuenta pierde uno la pata que está de dieta come como unas 10 tortillas como sopa de pescado como siete tortillas bastante tortillas bastante tortillas aquel día con deseo me quedé yo de la sopa pero hoy me voy a disgustar sí se va a disgustar ¿cómo que se va a disgustar? hoy me voy a dar gusto se va a disgustar se va a disgustar la voy a disgustar la voy a disgustar yo como lo debutar digo ajá hoy sí voy a debutar digo yo huela huela que rico que rico hoy sí hoy sí va a dar gusto no comiendo yo dije ay Dios mío que rico pero mira se descabezaron aquí dice porfa que Pati me envíe un saludo de la forma entusiasta así como es ella bueno pues entonces le mando un saludito a Kei Guacho ahí que nos está viendo el envío de la red el showder así que aquí estamos ya pero este bueno estamos sirviendo la mariscada mira mira que rico aquí se me descabezó la volada pero aquí estamos ya la cuca no la cuca aquí la tengo ven quien quiere la cuca buena la cuca ah es que nos vamos juntos a Newton no le gusta ¿te gusta la cuca vos? te gusta la cuca dice a mí no le va a ver a mí no le va a ver a mí no le gusta porque es bien delicado donde escucha dice que no a él le gustan las dos cosas va Newton las dos cosas te gustan la cuquita y la... la cuca y la langosta ajá, dos cosas y la cuchara de la cuchara es para leer se pegó la cuca aquí muchachos se viene el agua muchachos se viene el agua ya estamos comiendo vamos para dentro ¿quién es la pecesura de milixas? no, el otro es de azúcar y la baby y la baby ay, Ana San Jorge que feo le hagan ya los chuchos los tocan como sentado parado es que se despedacearon las modelos con mamita ay, a que no esté buena así queda de sabor estoy atorada a que no esté buena de las milixas se la tiene que comer 100% salvadoreño y la come toda toda la pico yo soy del ancho yo estoy de... alguna vez le has dicho yo estoy de la pica bastante por su forma de caminar porque camina de una manera como que es de la pica pero no es de la pica no, yo no me la pico igual que Newton que dicen que tiene un caminado como tiene pelo largo se lo tira así así le hace y no está la pica que se tiene el brazo ajá, importante cuando ve una chamaca ajá, cuando mira a una chamaca le hacen ese estilo no haya comas y hasta la voz cambia porque es así Newton por ejemplo cuando mira a una chamaca quiere llamar la atención eso es su reacción es así como que dice este chico es bien bien diferente bien ciudadano ya que sea del campo o sea que tienes que tener mucho del monte tienes que tener un poco de o sea de forma de como cambiar la cosa tampoco uno va a hablar de la gente allá de los cerros este es Chami Chami salió y mira hay una cabella bueno saludos amigos